Hola amigos, que rico estar con ustedes aquí en Telemedellín con su programa El Shot de los Huesitos. Un programa que básicamente lo que busca es que usted entienda desde sus casas cómo funciona nuestro sistema musculoesquelético y cómo muchas veces visto el dolor, la pérdida de la funcionalidad, de esa capacidad de movimiento, de esa independencia, se viene presentando. Y cómo usted tiene la resolución desde sus casas o tener la alternativa terapéutica en algunos centros donde usted pueda asistir. Hoy tenemos una invitada súper, hiper, mega especial. Como todos los invitados, pero ella es fisioterapeuta Karina. ¿Cómo estás Karina? Hola Jorge, mucho gusto. Qué bueno tenerte por acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Jorge, eso salúdeme. Pero espere, usted por qué es así, mi hermano. Usted dice tengo una invitada, tenemos. No. Jorge, salúdele pues, salúe pues a Karina, pues usted. Hola Karina. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Venga, yo me corro por acá para que te escuche. Vea, aquí, háblele. No, no, tengo pena. Ah, usted siempre, usted siempre, usted siempre, más penoso. Vamos a hacer hoy un trabajo orientado a potencializar, a mejorar la fuerza. Entonces, existen unas técnicas que generan cambios a nivel cerebral. ¿Cómo así que cambia? Sí, ¿cómo así? El cerebro reconoce algunos movimientos importantes que se hacen cuando uno potencia. Entonces, se ha encontrado que uno puede mejorar la fuerza en algún tiempo cuando hace un tipo de contracciones. Y eso es a nivel cortical, donde se genera además unas respuestas cuando hay inhibiciones intracorticales. Hemos hablado de inhibición intracortical, hemos hablado de inhibición corticoespinal, que es como entre el cerebro de una zona o un mapa que se tiene una representación de unos mapas, generan unos que se borran. Mapa borroso. Mapa borroso, unas neurofirmas diferentes y esas neurofirmas cambian algunos patrones de movimiento e inhiben funciones musculares que necesitamos para saltar, correr, sentarnos y diferentes actividades. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es mirar cuando hay imbalances musculares. Esos imbalances musculares pueden generar alteraciones o disfunciones mecánicas, produciendo un cambio a nivel biomecánico que va a producir lesiones, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a mostrar aquí en la potenciación, posactivación, ¿a partir de qué? De un test de fuerza posicional. Recuerda eso, test de fuerza posicional. Yo lo que voy a hacer es marolar la fuerza, que eso lo hacemos de forma manual y lo hacemos también con dinamometría. Aquí es manual para que mejore la fuerza. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo para mi inferior. Yo voy a mirar la fuerza de los músculos de los glúteos, de los músculos del cuárez, de los músculos isquiosurales, de los músculos posteriores, cómo están trabajando y cómo el cerebro dice, ve, necesitamos mandar una información diferente para que se contraigan. Entonces, empezamos. Valoración, valoración. Valoración. Bueno. Entonces, te acuestas boca arriba. Perfecto. Vamos a ir lo siguiente, cariño. Vas a correr con las piernas hacia este lado. Listo. Te corres también hacia allá, por favor. No, te me vas a caer, córrete mejor para este ladito acá, que de pronto te me caes y quedas como Jordi. Jordi realmente era un invitado que venía conmigo a muchos programas y un día, pues, se cayó. Un día no, varios días. No, el día que se cayó y ya quedó caído por siempre, quedó así. Pues, tuvo su proceso biológico de deterioro y ya quedó así. Entonces, no quiero que pase contigo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a mirar la fuerza tuya glútea que tienes a este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es contraer esta musculatura y esta musculatura. Yo te voy a hacer un apoyo acá. Yo te voy a traer las piernas para este lado. Hacerte esto. ¿Tú qué vas a hacer? Que no vas a permitir. Listo. Entonces, yo voy a sentir que tanta fuerza tienes. Y después de esto, de hacerlo varias veces, vamos a ver si la fuerza se mejora. Realmente, uno lo que encuentra es potencializar la musculatura a partir de esto. Y eso se da en el tiempo. Con contracciones que tienen una intensidad. O sea, lo que uno hace es, básicamente, suministrarle una resistencia al orden de 6 a 8 kilogramos fuerza de resistencia en un ángulo para que el torque, que es la representación del movimiento rotacional a partir de un punto, genere mayor tensión a nivel de los músculos. Entonces, lo que vamos a hacer. Términos muy raros, pero lo que vamos a hacer es ganar fuerza. Entonces, yo vengo acá, bloqueo acá, sostienes con fuerza, con fuerza. ¡Wow! Entonces, se dejó venir para acá. Ahora, lo hago hacia el otro lado. Entonces, vengo hacia acá. Listo. Córrete un poquito hacia tu derecha. Vengo hacia acá. Hago resistencia. Vengo acá. No te dejas vencer con toda tu fuerza. Vamos nuevamente hacia la otra. Corre las piernas para acá. Te corres un poquito para este lado. Eso es. Vengo acá. Te pegas de esa camilla así fuerte. Corre cada vez debe mejorar. Esto mejora. Jordi, excelente pregunta. Esto mejora realmente. Entonces, vengo acá, bloqueo con fuerza. Sostienes con fuerza. Mejora. O sea, mejora. Vamos para el otro lado. Eso es. Vienes acá. Acá. Bloqueo acá. Sostengo. Y mejora. Perfecto. Pero esto tiene además muchos más ejercicios para hacer. Me flexionas por favor acá. Extenderme la rodilla. En esa posición. ¿Yo qué voy a hacer? En la orientación como está la palanca, yo tengo que hacer el vector de fuerza. Entonces, yo voy a ir hacia abajo. Tú me vienes hacia arriba. Hacia acá. Tú sostienes ahí. Sostienes. No te dejas vencer con fuerza. 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 Muy bien. Vamos con la otra. En esta posición. Vienes acá. Vamos. Con fuerza. 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 Perfecto. Te volteas lateral, por favor. Eso es. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Me separas la pierna. En esta posición. Vienes acá. Yo voy a ir hacia abajo. Tú sostienes con fuerza. No te dejas vencer. Fuerza. 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 Vamos para el otro lado. Te volteas. No hay dolor, ¿cierto? No hay dolor. Interesante que me preguntes eso porque si el paciente, por ejemplo, tiene dolor en este ángulo, lo que yo hago es que le reduzco el ángulo, y aquí le hago la potenciación. Entonces, ella me dice, Jorge, me duele ahí. Entonces, yo hago a partir de este ángulo y le hago lo mismo. ¿Cómo está acá? Y yo lo que busco es un ángulo perpendicular. Me queda 90 grados. Entonces, vengo acá, sostengo ahí. Sostienes con fuerza. 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 Perfecto. 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 ¿Qué hemos hecho, Jorge? A partir de una contracción, mantenerla. Lo hacemos varias veces. Ahora, esto se requiere hacerlo varios días para poder potencializar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el stedines, que es mantener esa fuerza por más tiempo. ¿El qué? El stedines. 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 Entonces, volteate boca arriba, por favor. Lo que hicimos ahorita. Vamos a llevar las piernas hacia acá. Yo lo que hice ahorita fue traérmela. Ahora, lo que voy a hacer es mantenerme. En esta posición, la carga que yo le voy a poner. Entonces, sostienes acá, sostienes, levanta acá y ella se mantiene. Mira, 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 Jorge. Ya se mantiene. Listo. Vamos hacia la otra. ¿Qué me va a mostrar, Jorge, si hicieramos una curva de eso? Tenía el pico de fuerza y cómo lo mantiene. Cómo mantiene ese pico de fuerza. Cuando hay debilidad, Jorge, el pico de fuerza sube, pero hace estos picos. Cuando se va ganando la fuerza, sube y se mantiene, se mantiene, se mantiene. Esos gradientes, esos cambios de fuerza, son producto de la debilidad. Cuando uno potencia al paciente o al deportista, porque esto está muy enfocado al tema de readaptación físico-deportiva o el problema que se pueda tener en rodilla o en cadera, el paciente mejora. Esto es, créame, Jorge, mejora. Yo le creo, yo le creo. Vamos para el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí, Jorge? Vengo acá. Él es este de Nes. ¿De acuerdo? Vengo hacia acá. Ella ya mantiene, mantiene. Y mira, Jorge. Ya moverla es otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con la pierna arriba. En este ángulo. Jorge, si mejoramos la fuerza, ¿también qué mejoramos? Movilidad. Jorge, yo así de eso me gustó, hermano. Esa de María. La movilidad, excelente, papá. Porque estamos viendo dos conceptos. Un concepto de fuerza, cuando el paciente tiene déficit de fuerza o tiene déficit de movilidad. Y esto me genera para el cerebro una neuroplasia, una reorganización del cortical, para que él mande comandos diferentes y mejore realmente el rango. Órdenes, órdenes. Órdenes diferentes. Venga, hacia acá. Entonces, mira, la pierna ya dónde viene. Sí, señor. Jorge, ahorita está por aquí, por acá. ¿Me sostienes ahí? Vamos. Sostienes, 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 sostienes. Muy bien. Jorge, ¿puedes mejorar más? Vas a ver que puede mejorar más. Bueno. Vamos. Sostiene, 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 sostiene. Perfecto. Te volteas boca abajo, por favor. ¿Hay dolor? No hay dolor. Jorge. Dímelo. Vos das cursos, capacitaciones, charlas, conferencias. Yo, yo tengo en este momento unos talleres de adaptación físico-deportiva y de lesiones, no solamente deportivas, que he dictado en diferentes lugares. Y me han invitado hasta de otros países, Jorge. ¿Y por qué no me llevo? Yo te llevo. Yo siempre, lo que pasa es que vos no hablabas, vos sos muy tímido. Vamos para Panamá, vamos para Costa Rica. Imagínate, hablar de esto que estoy haciendo acá sobre la adaptación de lesiones físico-deportivas. Lesiones que son deportivas. Y personas, ¿de acuerdo? Para que sepas que hacemos eso. Aquí en Colombia también lo hacemos. En Bogotá lo hacemos y aquí en Medellín lo hacemos. ¿A dónde lo hacemos? En municipios y a donde me inviten yo voy. Los cursos tienen tres módulos y básicamente en esos tres módulos lo que hacemos es explicar todo este tema de neuromecánica, de cómo la representación del cerebro. Es teórico práctico, por si están interesados que llamen al teléfono que es 444-5340 y ahí los orientamos. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Sostén ahí, por favor. No te dejes vencer con toda tu fuerza. Yo voy a ir hacia allá y tú no te dejas. ¿De acuerdo? En este vector con fuerza, 1, 2, 3 y relaja. Vamos acá, en esta posición. Vamos, sostienes 1, 2, 3 y relaja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rotar la pierna hacia acá en rotación externa de cadera. Viene hacia acá, parece como si fuera rotación interna, Jordi, pero rotación externa. Yo vengo hacia acá, sostengo acá y voy hacia arriba. Sostén, sostén. No te dejes vencer. 1, 2, 3 y relaja. Vamos hacia acá, viene hacia acá. Yo voy a ir hacia acá, sostienes. 1, 2, 3 y relaja. Te volteas boca arriba, por favor. Muy bien. Y miramos esta pierna, cómo va. Ha mejorado la movilidad. ¿Cierto? Mejoró. Mejoró. Vamos con esta y mejoró. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Varios elementos. Hicimos test de fuerza posicional, hicimos potenciación post-activación. Mejoramos el rango y mejoramos la activación. Cerebro-músculo, que es a nivel neuromuscular, mejora la fuerza. Esto tiene una cronicidad, pero se puede disminuir. Bueno, la idea es que esto lo hagamos con pacientes y lo podamos valorar en artros. En artros. Que nos llamen al 444-5640. Karina, muchas gracias por venir a nuestro programa. Yo soy muy enamorado. No le dé el teléfono a él. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.